Si lo suyo es marcar la diferencia y además es amante de los coches y de todo lo exclusivo, no puede dejar escapar la oportunidad que le propone la marca Vallisoletana en el asiento de atrás. La firma nos ofrece la posibilidad de enfundar los asientos de nuestros vehículos de la forma más original y divertida. Yo creo que es algo más para gente joven o divertida o para gente también mayor, pero un poco más divertido, que no sea tuning, porque el tuning es un estilo muy marcado, algo más colorido y más feliz. Nueva York, el típico bote de tomate de Campbell o exclusivos extraterrestres diseñados por Alba Alcántara, son algunos de los estampados con los que se puede dar un poco más de vida al coche. En el asiento de atrás nace en un momento en el que personalizar los espacios es tendencia. Está muy de moda que cada cosa sea propio y sea diferente al resto de los espacios donde uno suele estar. al trabajo tal y sentirse cómodo. Fundas para los asientos y los cabeceros, almohadillas para los cinturones e incluso cojines a juego, todos creados artesanalmente. Son algunos de los productos que ofrece a sus clientes esta emprendedora que comercializa sus creaciones a través de varios canales. En tiendas que lo dejo a depósito y después también por internet, sobre todo por internet, es por donde yo más quiero vender, es mi objetivo. Aunque bueno, de momento pues eso, también vendo, hago de vez en cuando mercadillos de estos de artesanía. Con grandes expectativas de futuro, esta joven que estudió bellas artes espera hacerse un hueco en el panorama español y continuar con su negocio contratando a otros diseñadores y abriéndose a otros espacios que se puedan personalizar.